¡Hola compañeras y compañeros! Aquí estamos otra vez con Cuentos con Calma y seguimos hablando del miedo. ¿Tú qué haces cuando tienes miedo? Hemos hablado de estos muchas veces y seguimos hoy con un cuento con el protagonista que se llama Félix. Os dejo con Pepita y nos vemos en una semana. ¡Chao! ¡Hola a todos y todas! Viajeres con mucha calma. Esta semana os traemos un cuento fantasma. ¿Por qué? Porque nada por aquí ni nada por allá. Pero luego aparecerá. Se llama Félix y sus miedos. Nunca habíamos tenido un protagonista que se llamara Félix. Así que a ver qué nos cuenta. ¿Cuál será su historia? Pero tiene que ver con el miedo, como todo lo que estamos trabajando este mes. Esta vez no es de Margarita del Mazo, pero también es muy chulo. Así que os dejo con la canción que hace mucho que me cantamos. que todas las niñas estén muy atentas. Que el cuento de hoy ya va a comenzar. Que todos los niños estén muy atentos. Las cinco consignas vamos a escuchar. A ver quién se acuerda. Los ojos abiertos y orejas también. Las manos muy quietas junto con los pies. La boca sellada y para preguntar al final del cuento tienes que esperar. Pues vamos a por el cuento fantasma. Tienes que decir las palabras mágicas. Abracadabra Patacabra Pus Pupus 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 Félix, el coleccionista de miedos de fina casa del rey y Teresa Nino. También es un cuento prestado de la biblioteca pública. Félix no era como los demás niños. Félix era el niño más miedoso del mundo. Cuando su padre lo llevó a la escuela por primera vez se le agarró a la pernera del pantalón con tal fuerza que casi se lo arrancó delante de todo el mundo. ¡Qué miedo! Chilló como un ratoncito. Por la tarde para que se calmase su madre lo llevó de visita al zoo. Un mono se acercó a pedirle cacahuetes. De un salto, Félix apareció en brazos de su madre. ¡Qué miedo! Chilló como un cerdito. Ese día Félix se quedó a dormir en casa de su abuela Rosa. por la noche tropezó y se cayó de narices. Se levantó enseguida, se encontró frente al espejo del pasillo y lanzó un grito de elefante. ¡Qué miedo! Félix creyó que se había convertido en una gallina gigante. La abuela Rosa apareció al momento y nada más verlo se echó las manos a la cabeza. ¡Rayos! ¡Pero si te has caído en la olla de desplumar los pollos! La abuela le dio un beso y mientras lo desplumaba añadió ¡Pero Félix! ¡Cómo eres tan miedoso! Si seleccionaras todos tus miedos serías el campeón del mundo. ¡Campeón del mundo! A Félix le gustó la idea. Desde entonces Félix tiene un enorme baúl de madera en el que va metiendo todos sus miedos. Un día invitó a Pedro, a Lucía y a Matilde a ver su colección. Ellos también llevaron sus miedos. Pedro, un miedo enorme a las serpientes. Lucía, un terror espantoso a los fantasmas azules. Matilde, un pánico tremendo a los truenos. Metieron los tres miedos en el baúl y bajaron la tapa. Más tarde volvieron a abrirlo y de allí salieron... Nos tapamos los ojos. Nos tapamos los ojos a la una, a las dos y a las... tres. El miedo a los pinchazos en el culo. El miedo a colarse por el váter. El miedo a que una hormiga te entre por la oreja. El miedo a quedarte solo. El miedo a las ratas de alcantarilla. El miedo a las heridas con sangre. El miedo a que se caiga la luna. El miedo a que desaparezca el sol. El miedo al viento que arranca las estrellas. El miedo a los monstruos que aparecen algunas noches. El miedo a morirse de miedo. Y como una manada de elefantes, gritaron... ¡Oh! ¡Qué miedo! Y los miedos también se asustaron y se metieron rápidamente dentro del baúl. Félix bajó la tapa y cerró con llave. ¡Uff! Suspiraron los cuatro. Entonces se miraron y se echaron a reír. ¡Ay! Ahora atrapan miedos como moscas. Y a medida que sus risas se hacen más grandes, sus miedos se van haciendo. ¿Tú qué crees? ¿Cómo se van haciendo cuando se ríen? ¡Claro! ¡Más pequeños! ¡Más pequeños! ¡Más pequeños! ¡Más pequeños! ¡Más pequeños! ¡Más! 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 Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, me estaba preguntando yo la pregunta de siempre. ¿Te ha gustado el cuento? ¡Mmm! Félix y sus miedos y todos sus amigos metieron los miedos en el baúl. ¿Y dónde los metes tú? Cuéntame qué haces con tus miedos. ¿A quién se lo cuentas? ¿O dónde los metes? Me gustaría escucharte por Facebook y por Instagram a ver dónde metes los miedos para que todos y todas podamos aprender unos de otros. Así que esa es la actividad para esta semana. Que nos cuentes qué haces con tus miedos. ¿A quién se los cuentas? ¿O dónde los metes? Os dejo con un beso en mi mano y hasta la semana que viene. ¡Chao!